Sí, sí. Bueno, se suma a nuestra mesa de análisis Joan Guirado. ¿Qué tal, Joan? ¿Qué tal? Buenos días y perdón por el retraso, aunque ha ido un poco bien porque recibe una llamada muy interesante. Ah, bueno, bueno. ¿Qué podemos contar ahora? Bueno, pues cuenta, cuenta, cuenta. Lo primero de la llamada. Que podremos avanzar información de primera mano de lo que va a pasar con la ley del solo SSI, que venimos un fin de semana muy movidito con eso de la reforma de la ley del solo SSI. Vamos a cerrar el tema del aborto, si te parece. ¿Tú crees que se van a recusar estos cuatro magistrados contra todos? Me sumo a la opinión de Pedro de que... Va a ser que no, ¿no? Sí, después de escuchar a Semper diciendo que no tiene ningún problema con la ley de plazos, creo que va a ser que no. Ahora, creo que hay que recordar que la sentencia del 85 dijo que el nastiturus, es decir, el no nacido, era un bien jurídico protegible. ¿Cómo un bien jurídico protegible es disponible? Es un círculo cuadrado que yo quiero leer. Porque eso para mí es imposible. Sí, sí, no, no, pero comentaba bien Pedro hace un momento, es decir, desde el momento en el que hay un tribunal constitucional hecho a medida, que nadie pretenda que esos que han puesto ahí a medida se autorrecusen o que vayan en contra de lo que los que le han puesto quieren. Es decir, vaya, es que sería la novedad. Ya, lo que pasa es que se supone que quien les ha puesto es la Constitución y que su único jefe debería ser la Constitución. Pero igual, estoy pensando, soy demasiado optimista. Exacto, sí. Bueno, Joan, cuéntanos sobre la ley de solo si es sí, porque yo estoy un poco inquieto. Aquí ha habido una cantidad de rifirrafes que estoy perdido, pero finalmente, por lo menos por lo que yo he entendido, Bolaños ha dicho, hasta aquí hemos llegado, lo voy a reformar yo. Hasta aquí hemos llegado. El presidente del gobierno va a hacer lo mismo que hizo con el envío de armas a Ucrania y con el envío de tanques leopardos a Ucrania, se va a reformar la ley del solo si es sí y les podemos avanzar ya la forma en la que se va a hacer. Lo va a hacer justicia. Y al loro, porque podemos tener aquellas cositas que te gustan a ti, Luis, mucho, que es que los de Borja Semper se vayan del bracito del PSOE en algunas cosas. ¿Por qué lo digo? Porque el Partido Socialista va a copiar la misma fórmula que Alberto Núñez Fijo propuso hace unas semanas, que es la de una proposición de ley que modifique la ley actual, la norma que está errática, la chapuza, en definitiva, con el fin, dicen fuentes socialistas, de retocar los defectos indeseados que hemos comprobado desde la ley del solo si es sí. ¿Eso qué quiere decir? Aumentar las penas de agresores sexuales sin tocar el consentimiento en una fórmula en la que Podemos no está a favor, en la que Podemos se opone. ¿Hacia dónde indica que vamos eso? Hacia la tan deseada ruptura de la coalición de una vez por todas. Pero, un segundito, lo que se está diciendo es que se va a recoger, a retomar las sanciones que existían antes de la ley, que era la propuesta del Ministerio de Justicia. Exacto. Y eso se va a hacer mediante proyecto de ley, es decir, que va a haber una proposición de ley. ¿Eso significa que va a haber debate parlamentario o no? Debería haber debate parlamentario y debe haber una mayoría que lo apruebe. Bien. ¿Y Podemos por qué está en contra de eso? Es lo que no termino de entender. Porque es en venta. Porque supuestamente no se... Ya, bueno, ya, pero ellos han dicho que sí, que van a hacer alguna reforma para evitar los efectos indeseables. Es el mismo lenguaje. Y que el centro es el consentimiento. Y el gobierno dice, el gobierno, o sea, el PSOE dice, no, el consentimiento no lo vamos a tocar. ¿Por qué, si todo lo que quería Podemos se va a mantener, por qué están en contra? Pero es que el consentimiento de Podemos y el consentimiento del PSOE no es el mismo consentimiento, empezando por ahí. La propuesta que esta mañana ha remitido Igualdad al PSOE es inasumible, creo que me han dicho, por Moncloa, es decir, no tiene posibilidad alguna. Ah, o sea que Igualdad ya tenía un papel de reforma. Sí, Igualdad esta mañana ha remitido un papel de reforma que Moncloa ha calificado de inasumible. El PSOE tiene el suyo, el PSOE va a tramitar el suyo, y fuentes de Ferraz no descartan que esa proposición de ley salga adelante con la abstención o con el voto favorable del Partido Popular. Solamente con la abstención, seguramente, esto saldría adelante. Claro. Es decir, entonces podemos encontrarnos otra vez con esa pinza PP-PSOE que permita que se reforme la ley del suelo de CSI, aunque CSI es el escenario, todo indica que vamos hacia la ruptura de la coalición antes de acabar el febrero. Vamos a hacer la segunda apuesta, Joan. ¿Tú crees que se va a producir esa ruptura? ¿Esta va a ser la excusa? Porque ha habido muchas. Está la cumbre hispano-marroquí, están los tanques Leopard, ha habido el tema de la ley trans. Lo único que sé es que el presidente ha puesto mucha prisa en esto, que esto se tiene que hacer antes de acabar el mes de febrero. Pero ha puesto prisa porque el 28 de mayo es pasado mañana y esto es un desgaste electoral espectacular. Eso por un lado. Y así lo que coinciden tanto ministros del PSOE como ministros de Podemos, es lo más grave de la legislatura en el seno de la coalición. Así son los términos en los que unos y otros se expresan estos días. A veces te encontrabas con que un ministro socialista, cuando la ley trans, esto es lo más grave, no se puede aceptar, o cuando lo de las armas, Podemos te decía lo mismo, pero te decía uno u otro. Hoy coinciden los dos socios de la coalición en la misma frase. Esto es inasumible. Podemos también dice que es inasumible. Sí, que es lo más grave hasta el momento de la legislatura. Me da a mí que mañana el consejo de ministros va a ser calentito. Y luego que el hecho de que haya salido el macho alfa de Pablo Iglesias en tromba a decir que la ley es perfecta, que hay que mantenerla, y que los malos son los jueces, creo que igual también ayuda a encender el ambiente. Sí, y además tenemos que tener en cuenta una cosa, que es que hay una crisis de gobierno inminente. A Pedro Sánchez sabemos que le gusta mucho utilizar los fines de semana, y no sé quién está de guardia este fin de semana aquí, pero le recomiendo a mi amigo Antonio Muro que el sábado por la mañana y el domingo por la mañana esté muy pendiente, porque seguramente tengamos cambio de gobierno este fin de semana. Sería bonito. Y esta semana... ¿Cambio de verdad o el técnico que se está barajando? Ahí voy. Es decir, todo iba por el técnico, por sustituir a Darias, por Reyes Maroto, por Raquel Yoti en el sitio de Darias, y por Siana Méndez en el sitio de Maroto. Pero estamos en una semana clave con la reforma de la ley del solo sí, sí. El PSOE hoy va a enseñar sus cartas. Una vez el PSOE enseñó... No. Es decir, con esto... El PSOE con Bolaños ha dicho, hasta aquí hemos llegado. Eso es un punto de no retorno. Va a enseñar sus cartas con las formas, con lo que te estaba comentando ahora. Si podemos, dice, esto no es asumible, van al choque y salen del gobierno, o hacen o dicen cualquier cosa que el presidente no les pueda mantener, no será un retoque tan estético. Será un retoque un poco más en profundidad. Y por eso los tiempos de esta semana son importantes. Pedro, en este juego de apuestas, ¿cuál es tu apuesta? ¿Habrá de una ruptura del gobierno de coalición o no? Lo digo porque como se ha bajado durante tantas veces, pero esta parece que sí. Hombre, yo después de oír al maestro Joan, pues estoy por decir que no sigo en el juego y que me levanto. No, vamos, yo lo que te quiero preguntar, Joan, vamos a ver, es... Esto les tiene que estar... Si han tomado esta decisión en el PSOE, es que esto les tiene que estar haciendo un daño tremendo y que ellos ven a través de las encuestas. Es que las encuestas les hacen un daño tremendo. Las encuestas, las que tiene... No, no las que conocemos nosotros. Las que tiene Ferraz y las que tienen las autonomías. Y las autonomías hace muchísimos meses, muchísimos, que le están diciendo Sánchez, no podemos llegar con Podemos a las elecciones municipales y autonómicas. No podemos llegar a las elecciones con el goteo de los violadores saliendo a la calle. Sí, sí, pero yo no solo con eso, con Podemos en el gobierno, es decir... Bueno, es que también, perdona, ya que hablamos de municipales y autonómicas, ahí afecta mucho la ley animalista de Podemos, que está en tramitación. Esto perjudica a media España, la que le gusta salir a la casa. Creo que a Podemos le pasa exactamente lo mismo, creo que también le interesa ir a las elecciones y no suele. Claro, es decir, aquí hay un cruce de intereses mutuo en cómo llegar a estas elecciones. Ellos se han mantenido siempre en llegar hasta el final de la legislatura en unidad, en un gobierno de coalición. Pero pueden vender que no ha podido ser y que lo hemos intentado y que esto era una línea roja, etc. Exacto, pero tal como están las cosas hoy, esto tiene que petar por algún sitio y no va a petar precisamente, yo creo que bien del todo. Y a lo mejor no tarde. No va a ser un divorcio de esos amistosos. Además, es que le vendría muy bien... Va a hacer un Shakira. Le vendría muy bien a Sánchez presentarse como presidente de la Unión Europea sin ministros podemos invitar. Claro, claro, no. Y además, es que eso es algo que siempre hemos dicho y que eso tiene que hacerlo... Ahí estábamos haciendo cabalas de si convocaría elecciones anticipadas para precisamente librarse de eso. Eso es algo que tiene que hacer ya. ¿Por qué? Porque los ministros de cada ramo organizan sus propias... Tienen que enterarse de la agenda. Claro, organizan sus propios consejos europeos del ramo. Es decir, la ministra de Igualdad tendrá que citar a todos los ministros de Igualdad europeos a una reunión en España. Es distinto que lo haga Montero a que lo haga otro. Eso está muy bien si realmente hubiera un gobierno que se preocupara por gobernar. Pero yo no creo que estén en eso. Está más bien en el 28 de mayo. En el marketing. Exacto, en el marketing. ¡Gracias! ¡Gracias!